Hola crack, ¿qué tal? Recuerda que estás en Gol México. La esperada reunión entre Chicharito Hernández y Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, sigue pendiente y sin fecha para llevarse a cabo, así lo confirmó el propio Javier Hernández quien volvió a los entrenamientos con el Galaxy de Los Ángeles en la MLS. Al ser consultado sobre el tema, Chicharito fue concreto, no hay novedad. Así que el máximo anotador en la historia de la selección mexicana de fútbol seguirá a la espera de una llamada a un mensaje del Tata Martino quien en días pasado declaró que existía la intención de charlar con el jugador del Galaxy, sin que eso pudiera interpretarse como una puerta para volver a la selección. Su tercer mundial, tras haber ganado 78 y en el 86, el que puede ser el último mundial de Leo Messi, me parece que Argentina ha hecho ese paso, esa transición más que necesaria en el combinado albiceleste, que viene una generación de futbolistas muy buena, que lo están haciendo ya bien. Es un pedazo de selección esta Argentina y para ver una de las principales candidatas a ganar este mundial. En su grupo está también la selección de Arabia Saudí, que es una selección clásica de sus mundiales que en la clasificación de Asia, por cierto, ha quedado primera de su grupo, la selección de Arabia Saudí, que bueno, el fútbol Saudí sigue creciendo y lo sabemos, así que puede ser una de las también sorpresas o tapadas, uno de los equipos que pueden poner apretos a los demás en esta fase de grupos del mundial. Está México en busca de superar esa ronda de los cabos de final, que ya sabéis que es la ronda de las últimas ediciones que ha quedado México en esta Copa del Mundo. La selección tricolor, además tiene un seleccionado argentino, el Tata Martino, que dirigió a Argentina, pues se enfrentará contra su país, contra Argentina y bueno, espero que México en este mundial, una generación que ya vimos en el mundial 2018, como hizo una buena fase de grupo, luego finalmente se quedó en esa ronda de octavos, pero no así, pues yo le tengo fe en esta fase de grupos a México y yo creo que incluso le puedo tener fe de cara a pasar a la siguiente ronda, a los cuartos de final, de superar ese cuarto partido que tanto se habla siempre en México y también tenemos la selección de Polonia, que viene de clasificarse en la repesca ante Suecia, que tiene a Robert Lewandowski como principal nombre, una selección también siempre complicada, pero bueno, no sé, yo en este grupo C creo que Argentina clasifica seguro y creo que va a ser primera y el otro puesto, pues estará yo creo entre México y entre la selección de Polonia. Bueno amigos, hasta aquí esta noticia, por favor déjanos tu comentario. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.